¿Cuáles son los casos especiales? Están con muchos folletos, que quiere decir que hace mucho... Sí, cuando le dejan cosas en la puerta que después aparentemente analizan, ¿no? Si hay movimiento o no en la casa, según si uno retiró los... Eso mismo, ¿no? Los folletos, los impuestos, el botellón de agua, la soda, todas esas cosas que hacemos. La iluminación, por ejemplo, el tema de tener el corte de 220 muy expuesto, donde el delincuente pueda llegar, si tomamos unos días que no vamos de vacaciones, y ellos están muy preparados y saben cómo cortar medidas, entonces puede ser que en algún momento hagan un corte de los 20 de la casa, baje la batería que tienen las alarmas, en los casos que estén con alarmas, y puedan ingresar tranquilamente. ¿Cuánto dura una batería normal de una alarma de una casa particular, las baterías de gel, cuánto duran en caso de corte de electricidad? Y varía un poco del desgaste propio de la batería, pero en una casa tipo puede durar hasta 24 horas cuando después se da el aviso, lo que puede ser bastante tarde. Convengamos que ellos conocen estos temas, o sea, muchas veces están adelante, nuestro inclusive está en tecnología, también el sistema de alarma, hay que tener la precaución de que esté comunicado, si no está con un servicio de monitoreo, tiene un audio local, y muchas veces una noche de lluvia es como anoche, un vecino no sé si se atreve a ver qué está pasando. Y hablando de los vecinos, también es muy importante que haya reuniones de los vecinos, que hablen entre ellos, que se comenten situaciones que pueden ser extrañas, porque en las casas residenciales, en los barrios residenciales, para la policía es muy difícil brindar seguridad a todos. Es compatible con lo que nos decía ayer Mario, perdón, Claudio Morel. Claudio Morel, claro, decía que está bueno conocerse las caras particularmente, porque hay otros barrios donde yo también así hincapié que hay gente que tiene miedo en los chats barriales, digamos, que hay mucha gente que uno a veces ya no conoce, no saben si decir, no voy a estar estos días, mírenme la casa, porque ahí mismo, en ese mismo grupo, puede haber gente como infiltrada, que pase ese dato a los ladrones. Entonces la gente ya tiene doble temor, o sea, ¿qué hago? ¿Aviso mis vecinos que me voy y me miren la casa o no aviso? Por si acaso de que ellos mismos pasen el dato y alguien me venga a robar. Entonces nos decía ayer Claudio Morel que lo importante, y lo que habían hecho Julio Pagola y el barrio Uncas y demás, es visualizar las caras de los vecinos, encontrarse, charlar. Hacer un trabajo muy fino, ¿no? Sí. Está Víctor Bravo con nosotros, especialista en seguridad, uno de los titulares de empresas de alarmas que tiene la ciudad de Tandil, y bueno, quedan muchas preguntas. Sí, sí, quedan muchas, pero me gustaría, si Víctor está de acuerdo, hacer como una especie de repasos de algunos tips, de los principales, digamos, para uno tener en cuenta a la hora de irse. Recuerdo que recién nombró, por ejemplo, el tema de la iluminación del domicilio. ¿Cómo que esté siempre iluminado? ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta fundamental? No olvidarse cuando uno se va. Bueno, se aconseja cargar el auto dentro de las posibilidades en el garaje, o sea, adentro, adentro. O sea, tengamos presente que, o sea, esto no es para asustar, pero estamos siendo controlados y a más vulnerables. O sea, el delincuente... Yo no para preocuparnos, yo entro en pánico cuando pienso eso. Pero el delincuente trabaja en nuestro desconocimiento cuando no estamos prevenidos. O sea, si tomamos estas medidas, por ejemplo, el tema de la carga del equipaje en el vehículo, si vemos de irnos temprano, si tenemos hoy en Tandil hay una modalidad que es la rompepuertas. O sea, rompen las puertas y toman lo primero que hay porque al haber sistemas de alarmas en las casas, buscan otras modalidades para rápidamente hacerse cosas de valor. Pero en los tips que me consultás, también tenemos todo lo que hace, como te decía, al cuidado del césped, o sea, que no se vea qué pasa... Hay que dejar hasta jardineros. No, es un trabajo. Yo me quedo en mi casa. Corto el pasto, estoy yo de última, bueno, por ahí... Sí, también, como decíamos, siempre dejar a alguien, algún amigo en la casa que aunque sea prenda una luz en un tiempo que esté dentro de la propiedad... Hay sistemas electrónicos que permiten dejar enchufado algún artefacto para que prenda y apague a determinada hora. Sí, 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 sí. Y tomar estas medidas, como volvemos a decir, sobre todo tratar de no informar. Uno quiere transmitir esa alegría y siempre los delitos, tanto en casas como en comercios, repito, salen de adentro. Bueno, insisto con el tema de las redes sociales, es algo que no se tiene en cuenta y uno publica cosas cuando está de vacaciones, diciendo, bueno, mi casa está sola y hoy es fácil encontrar dónde vivís. Sí, 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 es así. A ver, para transitar la calle de manera más o menos segura, gracias a Dios todavía Tandil no es una ciudad donde hay demasiados delitos en la calle. Sí, cuando no aparece la aluvión de los motochorros. Pero, claro. Pero, a ver, cada vez es más. Chicos en edad escolar, después señoras mayores o señores mayores que son a través de motochorros también abordados. ¿Algunas cuestiones a tener en cuenta en este sentido? Sí, lo que se sugiere es no llevar cosas muy ostentosas cuando uno sale a la calle, ¿no es cierto? Voy a guardar el Rolex. Sí, sí, por ejemplo, los relojes son algo muy buscado por los delincuentes que son muy fáciles de comercializar. Entonces, y aparte conocen, tienen un conocimiento de las cosas que son de marca. También, bueno, si inesperadamente se viene alguna moto cerca a nuestro, generalmente pueden tener casco, no importa que sea hombre o mujer, tengamos prevención de eso, muchas veces se sugiere no ir sobre el lado de la calle, ir más sobre el lado del frente de las casas, las mochilas llevarlas adelante, de estar, o sea, convivir con esta realidad que es de que estamos en Tandil, hay muestochorros, y ni digo cuando viajamos a grandes ciudades como capital federal, o sea, yo creo que no hay nadie que hoy no sabemos que cerca o a nosotros mismos nos pasó algún hecho de inseguridad, eso está ensalado y esto es así, ¿no? Hoy todavía podemos ir hablando por celular en la calle en Tandil, ojalá que esto dure, pero en Buenos Aires directamente no se puede hacer. No, no, no lo podés hacer, y te condiciona al mismo lugar, ¿no? Y Tandil ha crecido mucho, y bueno, Claudio, nosotros conocíamos a otro Tandil. Sí, lamentablemente. ¿Qué hacer, Víctor, si uno llega a su domicilio de repente y ve algo extraño? ¿Movimiento extraño, una ventana abierta? ¿Movimiento dentro de la casa? Qué buena pregunta. Lo recomendable es... Uir, es huir. No ingresar de ningún modo ni forma, si esto nos ocurre, no tocar absolutamente nada, no querer limpiar, no querer ordenar, no tocar nada, dejarlo todo para que los peritos puedan realizar las pruebas que corresponden. Si vemos que hay algún testigo, tomar los datos para que no perderlo. Es muy importante algún testigo nuestro, un testigo de parte. Es sumamente importante anotar y hacer en la denuncia policial absolutamente todo lo que nos falte. Muchas veces es algo que nos pide el seguro para cubrirlo. Inclusive las denuncias se pueden ampliar en el futuro porque van ocurriendo, encontrando cosas que nos faltan y en ese momento no nos damos cuenta. Entonces hay que tratar de sumarlo. Inclusive también es muy bueno que podamos tener un registro de las cosas importantes de valor de nuestra casa, número de series, modelos. Sacarle fotos a los aparatos y a la etiqueta donde figuran todos esos datos. Sí, no solamente para el seguro. Me voy a poner una preocupación inminente de este desayuno. Pero no te cuesta nada, sacarle fotos y no pasa nada. ¿A todo? Tengo que tener una partilla de todo. Poco, pero... A ver, las cosas más... no sé, un televisor... No, y imagino además hay que tener el comprobante del compro de cada... Pero aunque no lo tengas, tenés la foto que prueba que vos lo tenés, o sea que es tuyo. ¿Por qué está el número de serie, el modelo del televisor? Bueno. Vamos a... Sí, es... yo entiendo que esto... Es engorroso. Es engorroso. Es engorroso. El tema es que... Son mis cosas, déjenmelas adentro de mi casa. Sí, pero... También entiendo y es una violación que sufre la gente y hasta quedan secuelas durante mucho tiempo. Sí, usted nos contaba recién, ¿no? Que, bueno, tendrá mucho contacto con este tipo de situaciones, lamentablemente, desde lo mal del impacto que genera emocional, sobre todo, que hayan entrado a tu domicilio. Un gran saludo, dice a Víctor Bravo, un excelente profesional, Juan Sheffal. Y agrega Juan, dice, hay gente que contrata alarmas con sonido y no monitoreada, y cuando suena no le deja la llave a nadie para cuando entra. Dice, cuando llega la policía no puede entrar, no hay un vecino que tenga la llave. Dice, y se agota la batería de sonar la alarma. Sí, sí, gracias, Juan. El tema es que hay... Bueno, convengamos que hay muchos falsos disparos, muchas empresas de seguridad... O sea, también tenemos que ver que las empresas de alarmas tienen que estar habilitadas. O sea, las empresas de alarmas en la provincia de Buenos Aires tienen que ser empresas de seguridad privada, tienen que ser empresas de seguridad física. O sea, las empresas de alarmas, si no están habilitadas como empresas de seguridad física, no pueden funcionar. Inclusive tienen que tener un sistema de normas IRAN, que es la 4174, que es un protocolo de cómo hay que actuar, porque a más disparos hay, y las empresas, muchas, no tienen acuda o el envío de móviles, y llaman a la policía. Claro. En el 90% de los casos son falsos disparos. Y se están usando recursos de la policía. Claro. Por mascotas, por lo que fuera. Sí, 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 una mosca en el... Una mosca, un aparatito, un sensor. Y esos recursos no están donde deberían estar. Entonces, cada vez se está cerrando más el círculo que las empresas y las empresas de seguridad física que estén habilitadas, y porque para enviar un móvil no lo van a enviar si no está habilitada. O sea, hoy hay que llamar al 911 para enviar a la policía. La empresa tiene que tener acuda. La policía no va si no hay una persona esperando, si el titular de la propiedad no está, no puede ingresar la policía. O sea, son una serie de elementos que van sumando y también van hacia más profesionalización y jerarquización de las empresas de alarma. Víctor, le agradecemos. Nos quedan, obviamente, un montón de preguntas, pero no va a ser la última oportunidad que lo molestemos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Víctor Bravo es un especialista en seguridad con mucha experiencia en Tandil. Me quedan muchas preguntas por hacerle uno de los referentes de una de las empresas más importantes que tiene alarma en la ciudad de Tandil. Víctor Bravo con nosotros. Tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos.